En la que es, el oráculo maya, sábado 4 de enero del 2019. Tenemos el día de, el guerrero resonante, Uc Sif, el quino día, número 176. El guerrero sí, es el glifo maya número 16. El guerrero es el arquetipo de cuestionar. Es la inteligencia, es la valentía. Un buen día para ser valientes. Ser valiente no es carecer de miedo. Primero, una persona valiente reconoce sus miedos y los enfrenta. Cuando los enfrentamos, los miedos desaparecen. Un buen día para ser valientes. Si nos encontramos con alguna situación, algún evento que nos da temor, enfrentarlo. Es como cuando nos lanzamos por primera vez de un trampolín. Hay miedo, pero una vez que lo hacemos, desaparece. El guerrero cuestiona con inteligencia. Buen día para cuestionar. Cuestionar no significa que no le voy a creer a nadie. Simplemente, lo que me están diciendo tiene sentido. Si tiene sentido, adelante, si no desecharlo, sin importar de quién venga. No me crean, tomen lo que les resuena. El guerrero sabe que la mayor batalla que va a enfrentar en su vida, no es afuera, es adentro. Es consigo mismo y tiene que ver con trascender el ego. La mayoría de las personas somos egos caminando. Siento que mi valor es porque mira el carro que tengo, la ropa, el dinero. Se me va la cabeza y me siento especial. Un buen día para realmente trascender ese ego. El espíritu encarna en un cuerpo físico para alcanzar mayores niveles de conciencia. La vida es como una película. No nos perdamos en ella. Si vieras la película de tu vida, ¿te gustaría? ¿Sientes que es interesante como una película, gran función? La vida de... Todo el mundo va y baila los dulces y las palomitas y el refresco, la soda. ¿Te gustaría tu película? Aspectado en sombra. La energía del guerrero. Paciencia. Se necesita paciencia. Es muy importante y tolerancia en este día. Porque la energía es muy aguerrida. Y podemos entrar en discusiones. Pelearnos, ¿verdad? Porque la gente no piensa como nosotros. El tonal 7, la barra y los dos puntos, es el tonal UK. Y es la vibración de resonar. ¿Qué es resonar, vibrar, revibrar? ¿Qué es lo que me resuena, verdad? A menudo esta información a las personas hay algo que les resuena. Quizá no lo entendemos así como muy mentalmente. Pero alguna palabra, alguna frase, todas las filosofías tienen un grano de verdad. Si estás escuchando esto es por resonancia lo más seguro. Nos guía la estrella, la mat. La estrella nos invita a mantener la paz y armonía. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz, nuestra armonía. La estrella brilla en la oscuridad en paz y armonía. Entre más oscura es la noche, la estrella brilla más. El tiempo es arte. Para los mayas, el tiempo es igual arte. Crear. Cuando estamos en un estado artístico creativo, nos ayuda muchísimo a mantenernos en el aquí y ahora. Por eso es que es tan terapéutico el arte, la creatividad. El aliado es la noche, Akbal. Y tiene que ver con los sueños. Prestar atención a nuestros sueños que nos guían. Acabo de tener un sueño donde estaba en un lugar donde había mucha agua. Y habían así como albercas, pozas. Y en una se veía muy profundo. Pero había mucha tranquilidad. Y para mí el agua tiene que ver con las emociones. Y aguas tranquilas que ahorita emocionalmente estoy equilibrado, tranquilo. Entonces, prestar atención es un aliado porque nos guía, nos dice mucho de cómo estamos vibrando. Poder oculto de la serpiente chichán. Y el poder es de responder a las situaciones en vez de reaccionar. ¿Por qué es diferente responder y reaccionar? Reaccionar es inconsciente. Es como emocionalmente, como no me controlo. Y la mayoría como, ataco como una serpiente, ¿no? Responder es utilizar la inteligencia emocional. Ser más consciente realmente. Respondes o reaccionas en tu vida constantemente. Que es muy fácil, reaccionar. Responder es consciente. Crear consciente. El reto, el desafío, Simi, el enlazador de mundos. Y el reto de este día Tiene que ver con el desapego. Y es el soltar. Muy importante. Lo que no soltamos nos somete. El desapego no es poseer nada, es que nada nos posea. Entonces, soltar alguna situación, alguna relación, algo que ya culminó. Es fácil autoengañarnos. Y si no soltamos, el enlazador de mundos nos invita a transitar una crisis. Sin crisis no hay entendimiento. La crisis nos ayuda a crecer. Y si no creces, la crisis crece. Prestar atención, soltar. A diario se nos pide que transitemos ciertas muertes, soltar una separación, un divorcio, etcétera. Y bueno, entra el perro en esta trecena maya o onda encantada, ciclo de trece días y el perro es la lealtad. Ser leales a nuestro camino. La mayoría de las personas somos leales a alguien más. Y es muy noble. Ser leales a nuestro camino. Es la única y verdadera lealtad. Se puede sentir solitario en ocasiones. Pero siempre estamos acompañados. Nuestros compañeros de camino cada vez se acercan más para compartir. si te interesa mejorar tu vida. Evita repetir patrones este 2020 para que el año cambie y tenemos que cambiar. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta de gran ayuda. Conócete a través de una sabiduría ancestral. Conoce tus dones, tus desafíos, propósito, tendencia en tu dualidad y mucho más a través de una sabiduría estelar ancestral. Archivo PDF más de 70 páginas con información valiosísima años de investigación literalmente y una video lectura en video para que puedas ver varias veces compartiendo información la cual es una herramienta que te ayuda en tu camino. Si te interesa visita factormaya.com gratitud infinita por su atención lo reconozco valor y respeto luz paz amor y sobre todo entendimiento en su camino. en la que es hay un un acú evamaya emajó direct日 pisar en Rosh que o trata de extremidades apres los Hijo lim Gracias por ver el video.